Recuerdo cuando le dije... ...Rosalía de Castro... ...y como... ...y que cantaba esa y tal... ...me queréis otro vídeo... ...¿vos a presentar un libro de poesía hoy... ...y no sabes quién es Rosalía de Castro? ...no... ...con la radio... ...con la radio... ...con la radio... ...no sé si era la Fox o la que era... ...con Radio María... ...algún casi sí... ...pues ya sin coña... ...pues sí... ...estoy muy contento de estar aquí... ...pues porque... ...en muchos de los momentos más importantes de mi vida... ...eh... ...musicalmente hablando... ...he tocado en un grupo mucho... ...he tocado muchas veces... ...aquí en el playa club... ...y tengo unos recuerdos...